Fuego Manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar y gritas fuego Manténlo dependido, fuego No lo dejes apagar y gritas fuego Manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar, vaya Y no lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido en fuego Sigue, sigue prendiendo esta fiesta Sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar la noche y la madrugada Hasta que se te ponga la pollera a colorar Vamos hasta abajo, a mi no me da pena Yo crecí tomando agua de panela, helada Y por allá vacío nada Ahora descanto pa' que me dé la calienta Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar, cuayas Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y tú no conoces el poder en la tarima Mami, estamos sonando, por aquí todo se arrima Uno canta, serena, camina Otros quieren un poquito más de gasolina Y tú no lo dejes apagar Y tú no me llamo Camila No me llamo Natalia No me llamo Carolina Me llamo Lisa Hume de la fiesta Soy la dueña y me gusta vacilar Desde que estaba pequeña Y grito, fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, no lo dejes apagar